En las tierras de Necoclí, Antioquia, habita la comunidad indígena Tulecuna, guardianes de una rica historia y una herencia cultural que se remonta a siglos atrás. Su conexión profunda con la naturaleza y sus tradiciones ancestrales han moldeado una identidad única que perdura hasta nuestros días. Bueno, en Artesanías Tulecuna elaboramos lo que son las molas. Como pueden ver, hacemos diferentes diseños de las molas, pero lo más principal dentro de la elaboración de la mola es que nuestra creencia lo manejamos de que las figuras geométricas son para la protección. ¿En qué sentido? En el sentido de que las figuras geométricas funcionan como un laberinto el cual atrapa las energías negativas. El significado de la mola y sus figuras va más allá de sus vibrantes colores y complejos diseños. Cada patrón, cada figura, tiene un propósito y un significado que conecta a los Tulecuna con sus antepasados y con la tierra que habitan. Es un arte que comunica sin palabras, un puente entre el pasado y el presente. Utilizamos las figuras geométricas. Y fuera de eso, las figuras de animales, de flora y fauna es la solicitud que hacemos para la conservación de la madre naturaleza, porque es la que nos da todo. Entonces, básicamente eso de todo lo que nos rodea. Con la mola se pueden elaborar muchos productos, como pueden ver, bolsos, mochilas, tulas y otros productos más. Inclusive hemos elaborado vestidos que son reconocidos. Hemos participado a través de diseñadores en las ferias que se realizan. Un ejemplo es Colombia Moda. Visitar la comunidad Tulecuna en Necoclí es más que un simple viaje. Es una oportunidad para sumergirse en una cultura viva, para aprender de primera mano sobre las tradiciones, el arte y las creencias de un pueblo que ha mantenido su identidad a lo largo del tiempo. Cuando nos visita un turista, la idea es que se pueda llevar un recuerdo de la comunidad y fuera de eso sea algo de protección para la persona y su familia. La comunidad Tulecuna se destaca por la elaboración de sus artesanías, donde cada pieza cuenta una historia. Con manos hábiles y técnicas transmitidas de generación en generación, crean obras que reflejan su cosmovisión y su estrecho vínculo con la naturaleza que los rodea. Y es por esto que quieren que su arte pueda ser reconocido por todos. Este proyecto podamos seguir conservando nuestra cultura, nuestras artesanías. Y fuera de eso, nosotros con este emprendimiento ayudamos a las familias que le ahorran las molas para que puedan obtener unos ingresos más y puedan mejorar su calidad de vida. Y que podamos dar a conocer nuestras molas, tanto a nivel nacional como internacional. La elaboración de la mola es un proceso que exige paciencia, destreza y un profundo conocimiento de los simbolismos. Para los Tulecuna, la mola no es solo una prenda o un adorno, es una expresión de su identidad cultural, una manera de preservar y transmitir su legado a las futuras generaciones. Entonces estos diseños no se pueden cambiar, así van a ser siempre. En cuanto a las figuras geométricas, tenemos cientos de figuras geométricas que manejamos, cada uno tiene un nombre, pero todas son para la protección. En cambio, las figuras que hacemos de la madre naturaleza, de flores, flora y fauna, eso sí, cada una puede hacerlo a su manera. Si lo quiere hacer un gato, un conejo, cualquier animal o una flor, lo puede hacer a su manera con los colores que la persona quiera. Te invitamos a descubrir la comunidad Tulecuna, a conocer su historia, su arte y su gente. Al visitar Necoclí, no solo estarás explorando un rincón hermoso de Colombia, sino también contribuyendo a preservar una rica herencia cultural que merece ser valorada y protegida para las generaciones venideras. Queremos dar la invitación a todos para que nos visiten acá la comunidad de Caimán Nuevo, en el municipio de Necoclí, estamos ubicados en la vía Turbo Necoclí, para que visiten, conozcan nuestras artesanías y fuera de eso, conozcan nuestra cultura y nuestras tradiciones. ¡Gracias!